Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo tercero del tiempo ordinario en el ciclo A. La llamamos exégesis simple porque básicamente lo que hacemos es fijarnos en el vocabulario y a partir de las palabras del texto original que tuvo la iglesia, el texto griego, pues intentamos descubrir un poco mejor el sentido para aplicarlo a nuestra vida y sobre todo pues para que se haga vida en nosotros. Hagamos oración, pidamos al Señor que el mismo espíritu que inspiró estas palabras nos inspire a nosotros para comprenderlas, para acogerlas, para obedecerlas, para que sean vida. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos prácticamente en los comienzos del tiempo ordinario y lo que hace el tiempo ordinario es recorrer la misión de Cristo o mejor acompañar a Cristo en su ministerio, en su misión. Encontrábamos el domingo pasado un eco de lo que fue el punto de partida de esa misión, es decir, el bautismo. Pero ahora tenemos ya a Cristo, podríamos decir, en plena acción. Es Cristo que predica, es Cristo que sana, Cristo que libera, Cristo que llama a otras personas también para que se asocien a su propia misión. Ese es el contenido general, ese es el contexto general. Estamos en el evangelio de Mateo porque el ciclo A para los domingos es el ciclo de San Mateo, de tal manera que será este evangelista el que nos acompañe para los siguientes domingos. El tiempo ordinario va a tener como una pausa, bueno, no sé si llamarlo pausa. Cuando llegue el miércoles de ceniza, se inaugura la cuaresma, después la celebración de la semana santa, vendrá el tiempo pascual, hasta Pentecostés y terminada la gran celebración de Pentecostés, volveremos al tiempo ordinario y seguiremos el camino de Jesús. Así es como, así es como funciona nuestra liturgia en la iglesia católica. Así que nos vamos al capítulo cuarto de San Mateo. Aquí tenemos el texto en su lengua original y también lo tenemos en latín. Muchas veces resultan cosas interesantes al asomarnos al texto latino. Aquí está la versión en latín y aquí tenemos el texto griego con su traducción al español. Entonces, como de costumbre, empecemos leyendo el texto en español en esta traducción. Capítulo cuarto de San Mateo, versículos del doce al veintitrés. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Se refiere a Jesús. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazará, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el término de Sabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras, a los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Cebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el texto que encontramos para este tercer domingo del tiempo ordinario. Vayamos al texto original. El texto original llamamos al que tiene la iglesia, al que primero tuvo la iglesia. Por cierto, sobre San Mateo, hay algunas especulaciones, hay algunos que dicen que pudo existir una versión en arameo del evangelio de Mateo. La verdad es que no aparecen manuscritos antiguos que avalen esa teoría. Lo que sí parece claro es que Mateo, en comparación con otros evangelistas, se mantiene muy cerca de las prácticas judías y nos muestra a Jesús en una particular interacción con las costumbres del pueblo judío, no como simplemente un repetidor de esas prácticas, sino más bien como uno que las lleva a plenitud. Ese será un mensaje que vamos a escuchar en otro momento, porque está aquí en San Mateo. Partimos, pues, del versículo 12, y el texto griego dice Ustedes notan en pantalla que hay una gran cantidad de palabras que están destacadas con este resaltador verde esmeralda. Como es nuestra costumbre, este resaltador lo que indica son los nombres propios, nombres propios de personas, como por ejemplo aquí Joanes, que se refiere a Juan el Bautista, o nombres propios de lugares, como por ejemplo Galilea, que lo tienes aquí. Esta es la manera como se escribe Galilea en griego, Galilea. Aquí está en acusativo porque la preposición eis lo reclama, eis ten Galilean, eis ten Galilean. Acusas es un participio que indica una acción terminada, en este caso un participio de oristo del verbo acú, que es escuchar. El sujeto de acusas no nos deja duda, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces acusas quiere decir habiendo escuchado. Habiendo escuchado pues esta conjunción de, es una conjunción que muchas veces no hay que traducirla, es casi una especie de elemento complementario dentro de la sintaxis griega, pero muchas veces no aporta algún significado adicional. Acusas de Joti, Joti pues nos introduce lo que él escuchó o lo que él había escuchado. Acusas de Joti, Joanes, paredoce. Paredoce viene del verbo paradidomai, paradidomai, paradidomi significa entregar. Y es el verbo típico para referirse a la traición. Por ejemplo, cuando se va a describir lo que hizo Judas Iscariote con Cristo, se utiliza este mismo verbo. Es el verbo que significa entregar. Pero referido a personas, entregar a una persona, pues significa ponerla en manos de sus enemigos, de sus adversarios. Es interesante porque paradidomi, cuando se trata de una persona, significa prácticamente el equivalente a traicionar. En cambio, cuando paradidomi se refiere a un contenido, por ejemplo un texto, pues indica simplemente a aquella persona que transmite, o mejor dicho, al acto de transmitir ese texto. Por eso tenemos de paradidomi, tenemos la palabra paradosis, que es la palabra que en latín se traduce como traditio, del verbo tradere, que significa entregar. O sea que paradidomi tiene como esos dos sentidos. Cuando se trata de personas, en la práctica es como traicionar. Cuando se trata de contenidos, de textos, pues lo que está significando es la transmisión, la transmisión de un conocimiento. Así, por ejemplo, recuerdo una frase de San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando él habla de su labor de apóstol y dice, Ahí utiliza dos veces el verbo paradidomi, y lo que está diciendo es, yo les entregué, o sea, yo les enseñé, lo mismo que yo fui enseñado, lo mismo que yo recibí, lo mismo que yo acogí. Entonces, ahí tenemos paradidomi, que significa transmitir ese contenido. Pero bueno, en este contexto no hay duda de lo que se trata es de haber sido entregado, haber sido apresado, haber sido traicionado Juan. A ver, hay una cosa, hay una cosa que hay que tener en cuenta aquí, y es que se utiliza el mismo verbo para Juan y para Jesús. Y yo creo que muchos de nosotros no hemos caído en cuenta que cuando se habla de entregar, se habla de traición. O sea, que en la práctica lo que nos está diciendo este versículo es que Juan el Bautista fue entregado, o sea, fue traicionado, y así pues llegó a la cárcel de Herodes. ¿Recuerdas esa historia? Herodes estaba viviendo con la esposa de su hermano, viviendo con su puñada como si fuera su esposa, llevaba vida de matrimonio con su puñada, Juan denunció ese pecado, y Juan finalmente fue llevado a la cárcel. Pero aquí hay un ingrediente. No es simplemente que Juan fue apresado, por ejemplo, sino lo que dice literalmente es que fue entregado, o sea, que fue traicionado. Te repito, este es un dato interesante. Es decir, para que Juan llegara a la cárcel, se requirió de una traición. No se dice en este versículo que Juan fue apresado, sino que Juan fue entregado, o sea, que hubo un traidor, o unos traidores en el grupo de Juan. De hecho, la palabra traidor viene de tráderes, de la palabra que mencioné antes en latín. Entonces, hubo un traidor en el grupo de Juan, así como hubo un traidor en el grupo de Jesús. O sea, que también en eso, Juan es un precursor de Jesús. Es un pequeño dato interesante. Veamos cómo se traduce esto en el latín. Dice, Juan fue traicionado, Juan fue entregado. El latín continúa diciendo, El verbo para sechesis es el verbo anajoreo. Anajoreo significa apartarse. Anajoreo es la palabra que está detrás de un vocablo en español que es anacoreta. ¿Has oído hablar de los anacoretas? Los anacoretas son aquellos que se retiraron, aquellos que se apartaron, aquellos que se fueron, se fueron de la realidad del mundo. Pero aquí, lo que nos dice es que Cristo, a Nehóresen, se retiró, e istengalilayan, hacia Galilea. O sea, que no se trata de un ir al desierto, sino de un ir a Galilea. Otro punto que es importante aquí es que la prisión de Juan marca el comienzo de la misión de Cristo. Atención a esa frase. La prisión de Juan es el comienzo de la misión de Cristo. Es decir, que Cristo estaba como, ¿cómo lo diríamos? Como leyendo los signos de los tiempos. Cristo dice de Juan, era una lámpara que brillaba y ardía, o que ardía y brillaba. Y por un tiempo quisisteis deleitaros a su luz. Esas palabras son de Cristo, refiriéndose a Juan. Pero cuando, cuando Juan es apresado, es como la señal que Cristo lee, y a partir de la cual empieza su misión. Otro dato, que prácticamente es una curiosidad, pero es que es bonito escrutar la escritura, es que esto nos muestra que Cristo, después del bautismo, pues fue al desierto, nos dice el Evangelio. Pero después del desierto, claramente volvió a Nazaret. O sea, que Cristo fue a unirse a todos aquellos penitentes que a orillas del Jordán confesaban sus pecados. Cristo hizo fila con los pecadores, se bautizó. Después nos dice el Evangelio que se fue al desierto, pero de este texto, especialmente el versículo 13 aprendemos, que después de eso, volvió a Nazaret. Y estando en Nazaret, ¿Qué hizo ahí en Nazaret? Pues cuando llega la noticia de la prisión de Juan, dice, ya este es el versículo 13, que hay catalipón te názará, el don catóquesen e iscafar naúm. Entonces, dejando Nazaret, dejando Nazaret, el don, del verbo er, como hay, fue catóquesen e iscafar naúm. Catoquesen es del verbo catoiqueo. Catoiqueo viene de una raíz que significa sentarse, pero es como establecerse. Y de nuevo, estos son datos que tal vez uno no toma tanto en cuenta. Cristo tuvo casa. Cristo se estableció en un lugar, se estableció en Cafarnaún. Muchos dicen que en Cafarnaún él se estableció pues en la casa de Pedro, pero si uno sigue este relato de Mateo en orden, uno se da cuenta que el encuentro con Pedro y Juan vino después. Entonces, ¿Dónde fue la primera residencia de Cristo en Cafarnaún? No lo sabemos. O no sabemos si de alguna manera él llegó y se estableció ahí mismo donde Pedro, pero sería un poco raro por la manera como sigue el texto. que talipón te nazará el zón yendo que toquesen se estableció en Cafarnaún. Ahora, se estableció, literalmente lo que dice es que se estableció hacia Cafarnaún ten para Salasían en Jorío y el Zábulón y el Zábulón y el Zábulón y el Zábulón Es decir, que se estableció dice aquí Eis Cafarnaún. Eis Cafarnaún puede significar hacia Cafarnaún o puede significar también cerca de Cafarnaún como próximo a Cafarnaún. Ten para Salasían Salasían perdón Ten para Salasían Salasa es el mar para Salasía es como decir la costa la proximidad del mar por eso dice aquí junto al mar en Jorío en la frontera Zábulón y Neftalín Zábulón y Neftalí son dos de las tribus de Israel si uno se va al libro de Josué uno mira cómo fue la distribución de las tribus en la tierra que Dios les dio y lo más al norte fue precisamente la tierra de Zábulón y de Neftalí fueron las tierras que Josué pues inspirado por Dios les dio a ellos o sea que Jesús está al norte de Galilea en esa región esa es la ubicación geográfica y en ese hecho el evangelista ve el cumplimiento de un oráculo de Isaías dice me cuesta trabajo pronunciarlo a ver si lo logro pronunciar bien ese es el profeta que nosotros llamamos Isaías esta preposición esta conjunción perdón esta conjunción griega que en latín traducen siempre por bueno pues miremoslo a ver si es siempre miremos el versículo 14 dice infinibus Zábulón Efnet Thalí Ut Impleretur ves Ut la preposición la conjunción perdón la conjunción Ut la conjunción Ut muestra el vínculo que hay entre dos hechos o entre dos realidades puede ser una conexión intencional o sea algo expresamente querido o puede ser algo que simplemente sucedió yo creo que nosotros en español nosotros no tenemos una preposición equivalente en griego tenemos Gina que es esta de aquí en latín tenemos la preposición Ut pero en español no tenemos una preposición que sea equivalente no tenemos una conjunción perdón siempre digo preposición una conjunción que sea equivalente no la tenemos para nosotros una frase como la que aparece en la traducción para que se cumpliera siempre tiene un sentido intencional en español repito no tenemos una partícula como Gina pero Gina no siempre es intencional Gina puede mostrar la relación que hay entre dos acontecimientos simplemente detectando esa relación subrayando esa relación pero no está diciendo que sea algo específicamente querido sino está diciendo que existe esa relación por eso yo creo que cuando se va a traducir al español Gina cuando Gina está indicando una intención se debe utilizar para qué porque cuando en español decimos para qué estamos precisamente indicando estamos indicando precisamente que hay una intención por ejemplo él fue a Medellín para conseguir trabajo él salió de su casa para mudarse a un apartamento el para del español contiene la intención pero como hemos dicho Gina no siempre tiene la intención entonces Gina a veces hay que traducirlo como de modo que es decir como el resultado de algo que no fue específicamente querido trato de decir algún ejemplo en español se bajó en la estación del metro equivocada de modo que le tocó caminar bastante evidentemente la persona no tenía la intención de bajarse en la estación equivocada pero como una conexión como un fruto de esa acción pues le tocó caminar bastante entonces hay que tener en cuenta cuando uno se encuentra con Gina en griego hay que tener en cuenta que Gina a veces es para que y otras veces es de modo que si me preguntan a mí yo diría que en este versículo 14 Gina tiene más el sentido de modo que o sea que yo traduciría más o menos de este modo se estableció a ver vámonos al versículo 13 se estableció hacia Cafarnaún junto al mar en el término o en la frontera de Sabulón y Neftalí de modo que se cumplió esta sería la traducción para mí de modo que se cumplió el oráculo del profeta Isaías porque es que fíjate que si uno dice para que se cumpliera es como que Cristo tenía presente el oráculo de Isaías y dijo ahora dónde voy me toca ir a Neftalí a la tierra de Sabulón Neftalí y así se va a ir cumpliendo y no Gina no es siempre intencional tal vez yo estoy dando demasiada importancia a esto pero es que veo que es un error de traducción que se repite mucho tomar Gina como intencional que no lo es entonces lo que hizo Cristo fue en la libertad y en la guía del espíritu pues estableció en esa región de modo que se cumplió de modo que se cumplió plerose es el mismo de pleroma de plenitud de modo que se cumplió torrezen recen que es lo dicho lo que había sido dicho a través porque dice dia dia esayu a través de isaías el profeta cuando dijo legontos del verbo lego cuando dijo que y aquí aparece pues el oráculo de isaías ge sabulon kai ge neftalim ge ge pues es tierra tierra de sabulon tierra de neftalí jodon salaces jodon de jodos que es camino jodon salaces tierra del camino perdón camino del mar salaces mar está en genitivo porque es camino del mar peran tuyordano peran está indicando más allá es lo que en castellano decimos con allende me parece que en latín eso se dice ultra peran tuyordano galilaya ton etnon esa parte es la que más nos interesa galilaya ton etnon pero vamos a ver esto en latín como aparece en el versículo quince terra sabulon et terra neftali ad vía maris trans jordanem no dice ultra sino trans jordanem más allá del jordan galilea gentium galilea de los gentiles recordemos que los judíos llamaban gentiles para ellos las gentes o los gentiles eran pues los pueblos no judíos y en ese sentido lo que ellos asumían es que eran pueblos paganos y esto es llamativo cristo se establece en una tierra en una tierra que era considerada la peor tierra la tierra que ya se perdió la tierra que fue de dios la tierra que fue de dios pero que se perdió y se paganizó y en esa tierra paganizada en esa tierra que se perdió del plan de dios ahí es donde se establece nuestro señor jesucristo esto es interesante porque va a ser una marca del apostolado de jesús es algo que por cierto repite mucho el papa francisco las periferias salir de la comodidad del centro y servir el evangelio del consuelo y de la alegría a las periferias a los alejados a lo que está paganizado a lo que parece perdido eso es lo que realiza cristo en este en el comienzo de su misión y luego viene esta palabra bellísima que ya la habíamos escuchado en navidad jolaos jocacémenos en scotei fos eiden mega jolaos laos es el pueblo cacémenos el verbo cacemai cacemai es habitar entonces cristo se estableció allí donde se cumple jolaos o cacémenos en scotei fos eiden mega el pueblo que habitaba en scotei en tinieblas fos eiden mega eiden del verbo jorao vio está en auristo vio fos mega vio una luz grande cristo es la luz grande que llega donde estaban más densas las tinieblas cacemai y cacemenois en jora caisquia zanatu fos alete aneteilen autois y luego siguen dativo cacemenois a los que habitaban del mismo verbo cacemai en jora caisquia zanatu en jora jora es una región acuérdate lo de los anajoretas los anajoretas en jora en región en región y sombra de muerte qué cosa tan impresionante es la vida que se dirige a la tierra de la muerte es la luz que se dirige a la tierra de las tinieblas en jora caisquía tanato fos aneteilen autois anatello que es un verbo con una etimología rarísima anatello en la práctica significa amanecer les amaneció una luz a los que estaban en región y sombra de muerte en región y sombra de muerte les amaneció una luz y antes había dicho fos mega una luz grande ese es jesús una luz grande cómo ilumina jesús esa sombra de muerte jesús ilumina con su predicación con la santidad de su vida con el esplendor de su misericordia con sus abundantes milagros con sus muchos exorcismos todo lo que cristo hace es luz una luz que a la vez muestra la miseria que hay en el pecado la muerte que hay en el pecado pero también la victoria que dios trae dice el versículo 16 populus cuicedeva din tenebris luce envidit mañam dio una luz grande excedentibus in regiona en re in regione edumbra mortis lux horta esteis ha brotado ha nacido ha surgido una luz grande y empieza cristo apotote desde entonces exato exato significa comenzar comenzó quien jesús comenzó el jesús comenzó jesús el primer verbo que se asocia con la predicación de cristo es el verbo kerizo kerizo que es el verbo que está detrás de kerigma que en griego se dice kerigma kerizein es es anunciar solemnemente es proclamar hacer una proclama hacer una proclamación desde entonces empezó jesús a proclamar aquí dicen a predicar comenzó jesús a predicar caileguen y a decir metanoiete metanoiete del verbo metanoeo metanoeo viene de nus nus es la mente teniendo en cuenta que el griego nus conecta con el concepto de corazón que viene de la biblia hebrea o sea la mente no es un asunto puramente intelectual no es solamente algo que está aquí la cabeza lo que tú piensas metanoeo significa un cambio de mentalidad un cambio de mente y como ya he comentado en algún otro programa pues este es uno de los casos en los que si se da uno cuenta que el latín tampoco es perfecto pues ninguna lengua es perfecta no mira como nos va a traducir el versículo diecisiete predicar es la manera como traducen penitencia magite penitencia magite apropincoa videnim reñum chelorum el enquiquen del griego que significa se ha acercada ten basileian tu uranon ton uranon dice en griego se ha acercado el reino de los cielos en latín dice lo mismo apropincoa videnim reñum chelorum pero mi pequeña decepción con el latín que muchas veces es tan acertado en la traducción es que no hay una palabra exacta para decir metanoeo se dice con dos palabras se dice penitencia magite y cuál es el problema que tiene penitencia magite que el verbo agite del verbo agua en latín pues está indicando hacer entonces la la gente que escucha el evangelio en latín lo que escucha es hacer penitencia hacer penitencia y el problema que tenemos es que hacer penitencia es algo que suena externo si uno va si uno va perdón si uno va a la fuente si uno va a la fuente es decir a la etimología de penitencia se encuentra con que hay un verbo que es penitencia penitencia significa siento pena es decir me duele y penitencia magite habría que entenderlo como siente dolor de la vida que has llevado de las cosas que has hecho con esto estoy diciendo que penitencia magite tiene una dimensión interior en su etimología porque es algo que a mí me causa pena me causa dolor lo que yo he hecho mal en mi vida pero esa dimensión interior de penitencia se pierde se pierde fácilmente pues yo no sé si la gente que escuchaba la predicación en latín lo interpretaba de ese modo pero mucho me temo que sí porque es que cuando le dicen a uno hacer penitencia pues lo que uno piensa es que toca por ejemplo hacer ayuno o flagelarse o yo no sé hacer una peregrinación o quedarse orando en cruz un largo rato no sé cosas para hacer y el sentido de metanoeo no son cosas para hacer sino cambio adentro de ti este es uno de los pocos casos en los que el latín me parece que no ayuda se ha acercado se presenta como un hecho se ha acercado que vacile ya el reino de los cielos observemos como la primera palabra de cristo es la primera palabra de cristo en su predicación es metanoiete lo primero que quiere cristo es nuestra conversión y esto no lo debe olvidar la iglesia la labor fundamental nuestra nuestra labor fundamental es para que haya conversión lo que nosotros en primer lugar queremos es que haya conversión eso es lo que queremos y el apostolado que no lleva a conversión el apostolado que disimula la conversión el apostolado que confirma a la gente en su pecado va directamente en contra del querer de cristo y es enemigo de cristo si mi manera de acoger a las personas porque tengo mucha misericordia si mi manera de acoger a las personas mi manera de amar a las personas no las lleva a metanoia es decir a conversión estoy traicionando a cristo estoy traicionando a cristo esa es la conversión destaquemos finalmente es un detalle menor que en san mateo se dice el reino de los cielos la expresión de los cielos es típica de mateo porque era un modo típico de expresarse los judíos los judíos de aquel tiempo y muchos judíos hoy tratan de evitar al máximo mencionar el nombre de dios sobre todo por el religioso temor de pronunciarlo inadecuadamente o irrespetuosamente o innecesariamente lo cual sería una ofensa contra el segundo mandamiento de la ley de dios entonces mateo que ya dijimos está más cerca de esta cultura judía pues nos presenta esa expresión es lo mismo que los otros evangelistas llaman je basileia tu ce u el reino de dios mateo dice je basileia ton uranon el reino de los cielos la última parte de este evangelio nos presenta los primeros llamamientos que hace cristo los primeros llamados los vocacionales de cristo peripatón esto significa caminando alrededor peripatón de parates talaces pronuncié mal peripatón de parates talaces desgalilayas caminando por el por el por el por el mar de galilea eiden vio vio adelfus dos hermanos simona ton legomenon petron simona está en acusativo pero se refiere por supuesto a simón simona ton legomenon petron simón el llamado pedro cae andrea ton adelfon autu y andrés su hermano se encuentra con estos hermanos que son pescadores simona ton legomenon petron cae andrea ton adelfon autu que estaban haciendo ellos balontas anfiblestron anfiblestron perdón balontas anfiblestron eisten zalasan es angara jalieis que estaban haciendo ellos balontas del verbo ballo ballo quiere decir arrojar lanzar en inglés hay una palabra que es muy precisa para ballo que es el verbo to cast cast que es el que se utiliza para casting cast es el de broadcast para una transmisión porque es que en español el verbo arrojar o el verbo echar como traducen aquí pues es un verbo es un verbo que casi tiene una connotación de violencia o de desprecio tal vez lanzar sería la palabra en español lanzando anfiblestron anfiblestron es uno de los nombres que tienen las redes las redes de pescadores balontas lanzando tal vez sería la palabra lanzando la red al mar lanzando la red al mar eran pues pescadores hay una interpretación muy bonita de esto y es que recuerda que Cristo varias veces nos habló de leer los signos de los tiempos por varias indicaciones nos damos cuenta que Cristo veía las cosas como si fueran un texto que él iba leyendo entonces él veía por ejemplo la semilla que crece y de ahí saca una parábola vuelve el sembrador que sale a sembrar y encuentra un paralelo con la llegada al reino de Dios entonces probablemente eso fue lo que sucedió aquí Cristo vio a estos pescadores afanados lanzando sus redes si lanzar es el verbo lanzando sus redes al mar y el Cristo se da cuenta que eso es lo mismo que él está haciendo él también está lanzando redes aquí también conviene recordar una frase muy bella no sé si es de San Juan Crisóstomo es de uno de los padres de la iglesia que hablando a unos recién bautizados les decía en vosotros se ha cambiado el orden natural de las cosas porque a los peces al sacarlos del agua se les mata en cambio ustedes cuando salen del bautismo viven entonces Cristo ve a estos pescadores afanándose por sacar peces del mar y Cristo siente que el mundo es el mar y que hay que sacar del mar a esos pescados para que puedan vivir y esos pescados que son los que Cristo va sacando con la red amorosamente tejida de su predicación esos peces son los que quiere que otros le ayuden a sacar y les dice y les dice y les dice y les dice deute es un verbo defectivo aquí está en imperativo plural y lo que indica es venir esta traducción dice venir conmigo a ver la preposición griega esta si es preposición que es opiso opiso significa fundamentalmente detrás en otro texto en el texto del domingo pasado hacíamos la comparación entre dos preposiciones opiso y emprosten opiso significa detrás emprosten significa delante porque Juan Bautista dice el que venía detrás cronológicamente se ha puesto delante en términos de su dignidad y de su misión o sea que opiso está indicando detrás y la palabra que Cristo les dice deute opisomu significa venir detrás de mí realmente Cristo no les dice venir conmigo como traducen acá sino venir detrás de mí el ir detrás de una persona es un término técnico que indica volverse discípulo de alguien seguir a alguien Cristo los está invitando a que sean discípulos venid detrás de mí o sea volveos discípulos míos y yo hoy eso está en futuro hoy eso y más haré de vosotros o os haré jaliéis o sea pescadores antropon pescadores de hombres veamos este versículo 19 en latín que tiene et idilis venite post me ah te das cuenta porque es importante el latín venite post me post me detrás de mí opis mu venite post me ya en español tradujeron venid detrás venid conmigo tradujeron aquí pero si uno mira ya les ya dije no es venid no es venid conmigo sino es venid detrás de mí yo quiero mirar una traducción que tengo aquí en inglés dice come follow after me bien traducido after está indicando después pero espacialmente es detrás de mí bueno entonces esa es la palabra que dice Cristo venid detrás de mí que es una manera de decir sed discípulos míos volveos discípulos míos ¿cuál es la respuesta de ellos joide euceos afente estadictia ecoluz es anautó joide joi tiene función de pronombre personal ellos euceos euceos es un adverbio que significa de inmediato aquí tradujeron al instante está muy bien joi euceos ellos de inmediato en el instante afentes del verbo afiem y que significa dejar afente estadictia dictión es otra manera de decir red afente estadictia dejando las redes acoluceo significa seguir de ahí viene la palabra acólito el acólito es el que sigue ecoluz de sanautó lo siguieron lo cual tiene mucho sentido porque él les dijo vengan detrás de mí y ellos lo siguieron así como la invitación de cristo es una invitación a ser discípulos así también la respuesta de ellos y el verbo que se utiliza es típico del discípulo acoluceo ser discípulo y probas más adelante y que dicen y caminando hacia adelante y den vio a los dos adelfos otros dos hermanos y acobón o sea jacobo o sea santiago y acobón con tu sebedaio y yo con adelfo vio a otros dos hermanos a jacobo o sea santiago decimos nosotros en el castellano corriente actual vio a jacobo el de cebedeo o sea santiago el de cebedeo y juan su hermano ahí salen los cuatro primeros apóstoles momento muy bello no pedro y andrés jacobo y juan o santiago y juan donde estaban ellos estaban en la pesca en toploio en la barca metasebedayu tu patros autón con metá está indicando con metasebedayu con cebedeo su padre catartitsontas el verbo es catartitzo catartitzo literalmente significa limpiar las redes aquí dicen arreglando las redes no propiamente es limpiar limpiar las redes obviamente en ese oficio pues la red tenía que llenarse de muchas cosas que no interesan porque lo que interesan son los peces catartitsontastadutia autón limpiando sus redes cayecales en autos y los llamó mira la respuesta de ellos es idéntica a la de Pedro y Andrés joy de euceos de inmediato me encanta ese euceos porque está expresando el poder de la gracia esta es la resolución de la persona que no le da largas a Dios euceos ya hay prisa este es el santo afán y esta es la santa agilidad en el servicio de Dios afente esto ployon caitón patera autón ecoluz de san auto y ellos dejando la barca dejando al padre dejando a su padre ecoluz de san auto lo siguieron ese ployon es decir la barca esa barca era su modo de vida era su fuente de subsistencia y ese papá indudablemente era la relación principal que ellos tenían dejar la barca y dejar al papá es poner toda la certeza de su sustento toda la certeza de su realización personal y la relación fundamental de su vida en la persona de Cristo eso es lo que significa seguir a Cristo dejar dejarlo todo por él que tú Jesús seas mi alimento mi sustento mi trabajo es decir lo que yo tengo que hacer extender tu reino y que tú seas la primera relación en mi vida hay un paralelo un poquito lejano pero real entre lo que realizan Santiago y Juan y lo que le sucede a Abraham si uno mira la historia de Abraham uno se da cuenta que cuando él salió de Ur no tomó esa decisión él solo el que tomó la decisión de salir de Ur fue el papá de Abraham Terach Terach fue el que tomó la decisión de salir de Ur y ellos salieron y avanzaron hacia el norte hacia una ciudad llamada Harán y en Harán murió Terach porque siempre se dice que Abraham salió de Ur de los caldeos y es cierto pero me permito recordarte que Abraham salió de Ur de los caldeos ¿por qué? pues porque Abraham era hijo de su papá y el papá se llamaba Terach y fue Terach el que tomó la decisión pero cuando Abraham llega a Harán pues llega junto con Terach y junto con Lot cuando llegan allá y allá muere Terach ¿quién ocupará el lugar de Terach en la vida de Abraham? solamente cuando muere Terach que se relata en Génesis capítulo 11 aparece en el capítulo 12 de Génesis que Dios va a ocupar el lugar del papá es lo mismo que sucede aquí ¿por qué nos mencionan a Zebedeo? porque Dios va a ocupar el lugar de Zebedeo es decir Cristo va a ser como el Padre que lleva a plenitud la vocación de estos hombres Santiago y Juan el último versículo nos cuenta ya la labor que realiza Cristo de un modo más amplio la labor que realiza Cristo junto con sus discípulos primeros que perieguen y recorriendo es como caminando alrededor en Jolete Galilaya en toda Galilea enseñaba es decir enseñando en sus sinagogas en las sinagogas de ellos y proclamando el Evangelio es la primera vez que aparece la palabra Evangelio en Mateo y proclamando la buena noticia proclamando el Evangelio del Reino pero además de proclamar con sus palabras aparece un verbo muy hermoso el verbo que suena a terapia la terapia la terapia es la curación es la sanación que suena a terapia y sanando y sanando pasan toda enfermedad que pasan malaquían y toda dolencia en Tolao en Tolao en el pueblo estos son los comienzos de la misión de Cristo y yo creo que son tantos elementos que no me atrevo a resumir en este momento ha sido un programa un poco extenso pero si has llegado hasta aquí te felicito y te agradezco y te invito a que permanezcamos en esa contemplación de cómo es la misión de Cristo si tengo que subrayar solo una cosa déjame que subraye como él lee la vida y viendo a esos pescadores dijo eso es lo mismo que yo estoy haciendo por eso quiero que ellos hagan lo que yo hago gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo